y aquí es una bala enriquito cómo estás qué pasó no 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 y es que acabo de regresar del lugar más feliz del planeta y tengo algunas reflexiones para compartir sobre mis casi cuatro días con niños en disney y sus parques es lo más maravilloso del mundo llegando a la estación y en el tren no tan buena idea venir con un short solamente estoy en una florida entonces quería estar en modo florida desde ahorita pero es un frío tremendo acá exactamente 40 minutos de mi casa hasta el aeropuerto solamente falta tomar el air train y a buscar el terminal bueno primera vez que voy a disney primera vez que voy con mis sobrinos primera vez que voy a estar con mi hermana en estados unidos una ocasión especial pudo ser evitada dos cosas con el vuelo me tocó una turbulencia tremenda y me agarró en el baño y lo otro que estamos a 30 grados primera vez que estoy en el aeropuerto de orlando y vengo a orlando directamente el aeropuerto está bien está grande mucha gente sí muchas familias yo creo que tenemos que irnos por aquí me acuerdo que no tengo tengo ideas no tengo idea de lo que estoy haciendo tengo que llegar a disney coronado springs que más que no sé cómo miren esto dentro del aeropuerto hay como un hotel será un hotel es un hotel miren qué lindo sales directo a tu vuelo acá es elevadores hacia transporte terrestre y veo buses ahora hay que buscar a disney nada más me dijo que venga acá el nivel 2 y está el reclamar equipaje y acá para uber y lyft pero debe ser no porque estoy en búsqueda de mers con él no veo el apuró taxi ok acá veo acá veo futuro veo vans paradas economy veo creo que acá ya estuve ya like disney coronado springs o no estoy acá gente gente tenemos tenemos noticias de visto algo que dice me ars con el todo yo no tengo bien todo yo no tengo mejor preguntarle dice orlando airport and resorts ¿Cómo se va? Voy a Disney Coronado Springs. Coronado Springs, 42, 44, 46. Esto es lo que estamos buscando. Ok. 20 con 90. Coronado, la número 12. ¿12? Gracias. Número 12 dice Coronado Springs. La linda pregunta, siempre hay gente que te quiera ayudar. Así que no duden en preguntar. Sea español o inglés. Acá en Florida hay muchísima gente que habla español. Así que es mucho más fácil para mí. Y para ustedes también están viendo. Porque si entienden este video, porque entienden español y pueden hablar español. Vamos a ver el hotel. Bueno, sin querer estoy teniendo un tour. Hay una góndola. Estoy teniendo un tour por todos los resortes. Este es el único. Sí. Muchas gracias. Un buen día. Literalmente no sabía a dónde me estaban llevando. Es gigante. No sé qué le dan de comer a estos hoteles, pero este es el hotel nuestro. O el resort creo que es. Este acá es gigante. Casi media hora por encontrar la habitación. Tremendísimo. Son ciudades prácticamente. Son ciudades. Bueno, acá estamos. Para empezar este video, quiero que si están pensando ir a Disney, lo planeen muy bien. A detalle. Y si es con niños, mucho, mucho más. Hay muchos recursos en internet. Tanto en Instagram, en TikTok o en YouTube. Los chicos de la Blue Combi saben muchísimo de esto. Pueden ver su canal. Tienen muchos datos sobre Disney. No sé si tanto con niños, pero la NEN. Oferta de entretenimiento. Bueno, pues. O sea, entretenimiento en Orlando, los parques temáticos. Es la capital de los parques temáticos en el mundo, Orlando. O sea, Disney, Universal, Seaworld, ya no sé qué más. Hay un montón. Fuera, si uno quiere, punchy punchy. No, fiesta, fiesta en el downtown. Probablemente encuentres bares, cosas abiertas más hasta las 2, 3 de la mañana. Muy diferente al estilo de vida de Miami, donde vas a encontrar happy hours en cada esquina. Ese sí es distinto. La gente va a Miami a fiestear, de fiesta. Acá vienen las familias a llevar a sus hijos a Disney. Difícilmente te vayas a un bar, pues, ¿no? Entonces, ustedes saben niños porque ya quieren tener una vida más familiar, creo. No. Ustedes saben, su primer objetivo fue... Buscar algo más económico. Buscábamos tener lo mismo que teníamos en Miami, pero que no nos suban los precios tan exageradamente. Esa fue la única diferencia, creo que marcó por qué decidimos venirnos a Orlando. Aparte, yo creo que también Orlando tiene buen aeropuerto. Tiene aeropuerto internacional. Exacto. Y tiene los parques, ¿no? Ustedes también hacen mucho, o hacían mucho más contenido, pero siguen... Tenemos los parques cerca y tenemos a Miami cerca igual. O sea, cuatro horas. Entonces, no queríamos dejarnos mucho de Miami por el tema de Miami. Y queríamos probar otra ciudad. Ahora, no es definitivo. Hemos hecho un plan de tres años. Si es que nos enamora el estilo de vida de Orlando por su seguridad, por su tranquilidad, pensaremos en comprar algo. Si no nos gusta, pues volvemos a Miami. Estamos. Buenos días, día 2. Acá estoy con mi camarógrafa Talía, Gómez. Y acá estoy con mi sobrina, Tami Gómez Urrunaga. Vamos a ir al auto. Por primera vez están en Estados Unidos. Así que he venido aquí de niñero a Disney. Mi hermana va a conocer las tiendas más grandes. Walmart, Target, quiere hacer compras. Uy, lo logramos. ¡Lo logramos! ¡Bravo! Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Melissa? Vamos a ir primero a desayunar. Melissa, es primera vez en Estados Unidos. Vamos a ir a Walmart, a Target, a todas las tiendas que ella quiere. Y les han dicho que están buenas, así que... ¡Campamos de compras hoy día! Con los niños, que están súper bien respetados. Ahí están, mira los niños, ¿ah? Mira, Talía. Talía es la más tranquila de todas. Ella entiende todo. No se nota, pero está un poquito nerviosa. Pero vamos a ir, vamos a sacar este partido adelante, ¿ah? Es más fácil que manejar en Perú. Acá se usan las luces. Es más grande, ¿no? Más amplia. Las carreteras son más amplias, ¿eh? Y más ordenado. Sí, definitivamente. Estamos a 28 grados. Son las 10 de la mañana, es 28. Me quema el brazo. Ahí llegamos a 32, así que... Vamos a presentarlos a Talía Gómez. Hola. ¿Vamos a ir a dónde? A McDonald's. A uno de los restaurantes típicos de Estados Unidos. McDonald's. Quieren comer McDonald's. Este McDonald's es impresionante, ¿eh? Miren, parece... Yo pensaba que era un aeropuerto. Parece un restaurante de alta gama, ¿ven? No es nada sano, pero nos ayuda en el momento. Esa es la que ayuda a los colorcitos. No me culpen a la madre. Los colorcitos, nada más. Los colorcitos ayudan para tranquilizarlos. ¿Qué pasó? Se distraen los adultos y ella ataca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, baby. ¿Qué pasó? Dos segundos. Les juro que es primera vez que he visto un McDonald's así. Parece un restaurante campestre con un restaurante de alta gama, moderno. No sé. ¿Qué pasó? Le he tenido que decir a mi hermana que no todos los McDonald's... No todos los McDonald's son así. Aunque este está... Lindo. Miren esta parte de afuera. Está súper bonita. Miren. ¿Por qué lloras? Miren esto, ¿eh? Esta es una pantalla que tiene como juegos. Está en pleno McDonald's. Entró una llamada y me dice, vamos a ir a Disney con los niños. Uno, tres años y diez. Y necesito ayuda de uno de mis hermanos. Necesitamos al tío. Claramente, mi primera reacción fue decir que no. Después pensándolo bien dije, qué oportunidad de mostrarle a mi hermana, pues, Estados Unidos. Y de pasear con mis sobrinos por el lugar más feliz del planeta Tierra. Y accedí. Y creo que subestimé mucho la situación. El primer herido del equipo. Kikichi se acaba de caer. Corriendo, corriendo. Tiene mucha energía. Sueño con el momento de que... ¿Tienes un celular? ¿El celular lo agarraste? Eh, no. Tranquilo. Las carreteras. Sí, demasiado. Muy amplio. Mucho espacio. Uno no se estresa. Me estresa más porque lloran los bebés. Cuenta la gente atrás. Bien. Sin tecnología no distraes a los niños. Así le cantes muy bien. Y yo que tengo una voz perfecta de soprano. ¿Qué has aprendido hasta ahora con viajar con tus hijos? Tener paciencia. Todos los días es igual. Todos los días. Hay que inventarse y reinventarse porque si no mueres en el intento. Y tengo un tío... Importado desde los Nueva York para ayudar. Estén suficioninos. Yo no sé manejar, pero sé entretener. Ojo, yo sabía que sería complicado que los niños son niños y que les gusta improvisar el llanto y ser espontáneos y armarte un berrinche en cualquier momento. Yo lo tenía en claro. Todos los niños son diferentes y ciertamente iguales en ciertos aspectos. Yo conocí a mis sobrinos. Solamente no había pasado tanto tiempo en un día con ellos. Y realmente pues los conocí esta vez. Son las doce y media y ya estoy cansado ya. Apenas llevamos dos horas y ya estoy ya. Muchas gracias. Escúchame. Un aplauso, un aplauso para la gente que viene a Florida con este calor y con niños. Aplausos para ustedes, eh. Porque la verdad no es fácil, no es fácil. Díselo, Camaro Rafa, díselo. Paran llorando. La anterior vez que vinimos, cuando estábamos en el aeropuerto, llegamos y nos tuvimos que parar en medio de la pista. Porque estaban llorando y mi hermanita vomitó. Uy. Gracias por tus declaraciones. Le encanta, le encanta el carrito, eh. Le encanta el carrito, miren. Está tranquilísima. ¿Para qué ir a Disney y ir a los carritos de Walmart? A ver, yo miré videos de viajes a Disney con niños y leí y decían pues lee de esto para que no sea terrible tu viaje con niños. Para prepararme. Y la verdad no se veía tan terrible. En los videos al menos. Decían que sí, está bien. Hay sus dificultades, hay sus retos, pero se puede sacar adelante. Por acá, eh. Yo voy por el vuelo. ¿Qué te parece Walmart? Destilado, dice. ¿Qué me parece? Es enorme. Estoy mareada y aparte con los niños. Tengo que adecuarme. Necesito información. Que alguien se acerque y como ven, desorientada, que me digan, señora, exactamente qué necesitan. Necesito un coche, un stroller, por favor. Voy a encontrarlo. Voy a encontrarlo. Voy a encontrarlo ahorita. Ahorita, ahorita. Miren, yo que vivo acá es abrumante. Es Walmart, eh. Hay absolutamente de todo. Estamos buscando primero carritos de bebé. Tenemos que ir por esos. Mira, mira, mira. ¿Cuánto está? Mira. No te emociones. Ah. Este de acá. Este de acá. El rosadito, sí. El rosadito, sí. El rosadito. Primer consejo. Si quieren conocer un poquito más que no sea Disney, tienen que tener un out. Y consigas de bebé en caso que tengan bebés. Para que puedas, digamos, salir de la ciudad Disney un poquito. Para que te distraigas un poquito también. Si sabes manejar, muy bien. Si no lo sabes, pues yo creo que Disney también tiene buses que te llevan a todos los parques y a todas sus cosas. Pero siempre estás en Disney. No sales de ahí. Lo peor de todo es que no encontramos todo. Así que tenemos que ir a otro Walmart a encontrar lo que nos falta comprar. Walmart es nuestra situación replicada por mil. Todos estamos en la misma. Todos estamos luchando. Ok. A continuación me pasó algo un poquito extraño. Miren esto. No. 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 No las tienes que tener. No tienes que tener. No tienes que tener. Lo único que tengo. Tienes que tener en el agua. Entonces lo que lo que me decían es que él tiene que bautizar las cosas. O sea, una especie de bautizada en agua. Pero si eran mías, yo se las daba a él. Se las prestaba para siempre Él no tenía que hacer ese bautizo Y los podía usar Entonces para él Para ahorrarse esa bautizada Pues me preguntó si podías No sé Judío Algo así Si alguien sabe más De lo que me pasó O lo entiende mejor Para explicarlo Lea sus comentarios Ahora seguimos Con el lugar más lindo del planeta Feliz Bueno Lindo también Pero feliz Dicen ellos Firmes 10 y 50, ¿no? Muy bien Por razón la confunde Solo Es una gran Sobre ¡Ay! Y puedes seguir viniendo En las veces que quieras Ha 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 y los pañales con y los pañales con no me malinterpreten pero es honestamente no calculé lo desbordante de viajar con dos infantes no sabía que iba a ser tan tan complicado en todo sentido, físicamente y emocionalmente lo estoy manejando de la mejor manera, pero si se siente se siente, no todos te muestran complicado, no? no todos te muestran lo complicado que es viajar con un niño la verdad que el viaje es de ellos, el viaje es completamente de ellos, el tuyo casi no es, y es lindo porque uno ya disfrutó ahora le toca a ellos, pero igual es cansado, vacaciones no sé si son, porque para, al menos mi hermana la he visto que ha trabajado bastante también, y en un país en un lugar que ella no conoce y no controla también como si fuera ¿cuál? ¿qué? yo le preguntaba a mi hermana pues como hizo a la hora de llegar a Estados Unidos con los bebés, y los había encargado todo el tiempo, habían ido a un parque cargándolos todo el tiempo, con el calor y las esperas que tiene estos parques claro, estaban muertos, estaban aniquilados, entonces otra cosa también es que un cochecito es básico para pasear en parques, quizás todo el mundo va a decir, uy pero era obvio claro, mi hermana no planeó muy bien digamos su viaje y... ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya, ahorita voy pero papi pon esto por favor 8 y nos toca ir a a Target, tenemos que encontrar los carritos si no mi hermana no va a poder sobrevivir a este viaje, si no encontramos los carritos dobles para poder pasear a los nenes, porque cargarlos la verdad si, si me van a elegir yo mil veces Target mucho más tranquilo bueno, es también completamente diferente a Walmart Walmart es un supermercado que añade cosas yo quiero ver aquí es más mira, mira Target es un monstruo es un pulpo con diferentes brazos que te puedes... vienes con la idea de comprarte un lapicero y sales con ropa teléfono nuevo fruta y a precios razonables también y ahora sí, aquí es ¿doble? bueno, hay varios hay el doble para... mira, acá hay el doble ese acá es el doble no es el que queríamos arriba están Tami y abajo va Enrique ¿qué dices? ¿qué te pareció Target? ya está cansada ya está cansado el mundo mira, el equipo estaba pero sin gritar eh estamos en paz hoy día mira tío ya se le dio el TT pues lo último ya salió el TT, claro ya estamos ya 8.40 estamos ya en cierre en cierre adultos y niños vamos ya este de acá es vamos a la guerra Disney con hijos es imperativo si tienen son pequeñitos los cochecitos obligatorio porque miren la paz que se siente y mi hermana si mi hermana está contenta todos estamos contentos porque se pone brava ¿qué tal la experiencia con tu carrito ya? para el aeropuerto super perfecto super ligero no estamos entre bebé y mamá con el mismo calor transpirando el fastidio ¿no? ya sientes el aire la brisa ¿no? y menos equipaje también ese ese salió doscientos treinta y pico de dólares con todo impuesto mi hermana quería comer pues algo parecido a Perú y le dije acá es complicado conseguir más en Orlando que yo no conozco si fuera Nueva York por ahí podría hacer o cocinar y le dije vamos a I Hope I Hope es un lugar que venden desayunos ricos y no tan caros y nada ahí los niños pueden pueden estar un rato sin sin tanto alboroto me parece porque te dan crayones sillas para niños sabe su negocio me parece venimos a este que está en el medio de la nada y al frente hay una de las tiendas de Disney este es mi mayor terror más grandes que he visto no sé si es de Disney quizás pues no se han enterado que esta tienda existe pero venden absolutamente todos los souvenirs a un precio bastante accesible y nada hemos entrado acá son casi dos pisos llenos de cosas de Mickey y sus amigos las comidas es increíblemente importante y más con niños he aprendido muchísimo les digo los bebés tienen que comer a sus horas porque si no ya saben lo que pasa y tienes que estar preparado o con sándwiches o con barritas energéticas o con los que les gusta ellos comer para que puedan estar tranquilos ya sea afuera o adentro del parque también porque lamentablemente pues en Orlando no venden mucha comida que no sea comida como le dicen en Estados Unidos comida cómoda como comida rápida cosas que no comemos digamos en lo regular pero en un viaje así se come entonces a mi sobrino le fue mal con eso se enfermó comenzó a vomitar todos nos asustamos y felizmente pues mi hermana inteligentemente con mi cuñado contrataron un seguro de salud y este es el siguiente punto mi hambre no se les ocurra viajar con niños y en general a Estados Unidos sin seguro de salud seguro de viaje porque esa cuenta que mi hermana tuvo que pues encarar hubiera sido alta en caso que no haya tenido seguro porque ustedes saben que en Estados Unidos la medicina no es gratis ni barata y menos accesible honestamente es uno de los lugares más lindos que me he quedado en Estados Unidos honestamente tiene todo absolutamente todo Orlando es un lugar interesante curiosamente peculiar particular en sí mismo es un mundo aparte yo no pensaba que era así cuál es la principal diferencia entre Orlando y Miami así ahorita el precio de la renta entre 800 y 1000 dólares de diferencia comparado con qué comparado con Miami yo lo comparo con lo que tengo por ejemplo un departamento de dos dormitorios aquí te puede llegar a costar dos mil dólares y en Miami probablemente no te baje de tres mil incluso en zonas como Kendall que es económica o sea tu casa ahorita tiene cuántas habitaciones dos dos habitaciones dos baños dos habitaciones sala comedor y ni siquiera comedor sala y cocina dos mil dólares esa es la gran diferencia cuál es la diferencia para ti entre Miami y Orlando lo primero que podría darte cuenta es tal vez el tráfico en Miami por más que creamos hasta hace un año que en Miami había mucho tráfico yo creo que no es tanto así en Orlando hay más ¿por qué? porque hay muchos turistas por darte un ejemplo Orlando digamos todo el área de los parques está en Lake Buenavista y muy cerquita queda el área en la ciudad de Kissimmee la ciudad de Kissimmee es considerada la ciudad de las casas es la capital de las casas vacacionales en todos los Estados Unidos todo lo que hay en Kissimmee casi son casitas para rentar ¿para quiénes? para los que van a los parques Airbnb necesitas o sea acá un problema también gigante con el tema de poco inventario de casas porque todo es Airbnb es todo Airbnb ahora ha mejorado porque están digamos urbanizando las áreas alrededor de Orlando entonces hay hay oferta demanda hay bastante está bueno los precios no han subido por eso están un poquito más estables pero sí el tráfico el tráfico fatal honestamente no sé si para mi hermana han sido vacaciones porque no la he visto dormir mucho atender a los bebés es complicado es muy demandante como ya se lo repito lo que valoro de esta experiencia para ella en general es que haya podido conocer un lugar nuevo y hacerse de idea de Estados Unidos por sí sola pues no aparte pues tú volverías ahorita con los bebés o ya no ya o que crezcan un poquito más sí pero realmente papá el malestar no son los bebés es que no tienes ayuda igual no te parece que no disfrutan ellos no se acuerdan de nada el bebé el bebé a mí me vaciló el recuerdo papi no es que ellos disfruten el recuerdo es de nosotros claro de ustedes es caro pues ¿no? para todo lo que has tenido que hacer tú para que tus hijos pues ¿y si tomen las fotos? papi no hay no hay costo alguno que ver la felicidad lo que yo he estado muy aparte de la vivencia de que estreso que el cansancio que esto pero me da gusto cuando al final te sientes y se logramos no pensaba llegar tan lejos y entonces volverías el otro año con tus hijos de nuevo sí pero con más orden y ahí se va mi familia en ese bucecito de ahí bueno al final decidí quedarme pues creo que ellos van a estar bien ya ya tienen el coche están comidos ya fuimos al hospital porque se enfermó mi sobrino ya hice todo lo que pude hacer en estos momentos ahora nada se están yendo al Magic Kingdom es el lugar pues la verdad la razón principal por la que no fui era el precio y van a ver el precio como es a ver cuando entras a la página web tienes que reservar con tiempo claramente porque esto es posible que se acabe y el menor precio que hay si quieres solamente un día está a 109 dólares desde 109 dólares sabemos que ese desde es un truquito y si vas 10 días te cuesta 60 dólares por día desde 60 dólares por día vamos a ver pongamos un día en un día vamos a ver si lo conseguimos a 109 claramente sale 149 más no hay ninguno que diga 109 149 más y eso tienes que agregarle el impuesto acá te dice Magic Kingdom está 169 Epcot 154 Disney Hollywood Studios 164 Disney Animal Kingdom Park 149 la pura entrada lo bueno es que los niños menores de 3 años no pagan y mi sobrino tiene 3 años me parece y la otra tiene uno así que no pagaron con eso opinión sobre los parques temáticos de Disney y todo lo que está en Orlando no es para todo el mundo yo entiendo muchas personas que vienen y dicen ay es el viaje de mi vida y no sé qué y perfecto genial planifiquenlo bien porque es muy costoso me parece que se ha puesto muy costoso con los años a tal forma de que ya es casi un lujo en lugar de algo como que entretenimiento los que vivimos en la Florida tenemos la ventaja de poder tener descuentos porque vivimos pero no todo el mundo tiene acceso a eso entonces yo creo que son un poco costosos piénsenlo dos veces si es que es realmente el viaje que están soñando y si es el viaje que están soñando planifiquenlo bien para no gastar dinero con esta opinión sobre los parques ¿tú sabes cuánto costaba una entrada cuando recién abrió Disney World? yo no sé pero el año pasado pagué 140 dólares costaba 3 dólares con 50 cuando nosotros vinimos la primera vez cuando Eva vino la primera vez pagó 50 dólares por su entrada hoy en día cuestan 150 por lo medio mínimo la más barata entonces saquen su cálculo cómo ha ido creciendo el precio y eso es en todo en el souvenir en el hot dog en el popcorn en la soda te cuesta 5 dólares una persona gasta mínimo 200 dólares en promedio un día de parque es increíble increíble y lo que me sorprendió más aparte de lo grande que es Disney es cómo maneja su marketing y la experiencia del cliente cuando estás en territorio de Disney desde el trato que es súper sumamente bueno son todos muy amables dentro tratan de solucionar tu problema en todo momento siempre con una sonrisa y están enfocados mucho en el tema del cliente eso está mega bueno a mí me encantó el trato yo viniendo de Nueva York yendo a Disney la verdad que son unas maravillas amabilidad 100% y lo otro interesante es que como Disney maneja la psicología del consumidor para que a pesar de todos los inconvenientes que uno tenga pues con el tema de filas espera precio comida calor tráfico mal clima los parques están todos llenos y de hecho ya no hay temporada baja en Disney es solamente temporada alta y mega hiper archi alta y ahí viene el tema del planeamiento que tienes que planear muy bien con reservas hasta en sus restaurantes que están mega reservados siempre para poder tener una experiencia pues decentemente buena y lo lindo es pues que al final sin ir yo veía mucha gente mucha familia pues vestidas de Disney familia tal con sus orejitas y todo y me parecía lindo también pues que que no sé a pesar de un precio tan elevado hay gente que aún puede disfrutar o pueda cumplir su sueño de visitar Disney han creado un monstruo gigante y hay gente que está dispuesta a pagar un precio para conocerlo y también me alegre de escuchar a mi hermana que al final pues disfruto y que le fue súper bien y que si volvería me dijo si volvería con sus hijos claramente ella tiene otro panorama en la cabeza al que yo tengo ella es mamá yo no así que ella tiene mucha mucho más conocimiento que yo es cuestión de gustos claramente por mi parte quizás si algún sobrino me pide Henry quiero cumplir mi sueño de ir a un parque de Disney yo lo haría por alguna persona pero si yo tengo que decidir para ir yo creo que no iría yo en estos momentos no tengo otras prioridades pero cada persona con su tema gracias querubines gracias por apoyarme mensualmente gracias a todos chicos suscríbanse por favor y los vemos en el siguiente video este video es raro porque normalmente no hago videos así pero quería hacerlos para que sepan un poco de mi experiencia en Disney nos vemos pronto cuídense